Bajo las fuerzas del deseo Contemplando la marea del viento Persiguiendo al cali de todo tu cuerpo Dejándome como un loco cautivo Derramando a placer nuestras pasiones El vino y mentiras confunde mi vida Recordando el mal de mis tentaciones ¿Cómo podré olvidar? No puedes negar que aquí estoy No hay nada mejor que tu corazón Me decido entrenar Solo para ti No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Recordando el mal de mis pasiones Recuerda que eres mi diosa y nana El suave deleite te ha condenado Ahora solo tú puedes decidir No puedes negar que aquí estoy No puedes negar que aquí estoy No hay nada mejor que tu corazón Me decido entrenar Solo para ti Solo para ti Gracias Muchas gracias